Tengo aquí dos tazas y media más o menos de farro cocido, no importa que sea exacto, es una ensalada así que no le hacen. Si no saben cocinar farro les estoy poniendo aquí un vídeo para que vean cómo se hace, es muy fácil. Vamos con un poco de casca de limón, no vamos a exagerar, vamos a decir cuarta cucharadita. Le vamos a agregar un poco de cebolla morada, unos 10 tomatitos cherry cortados por la mitad, perejil picado más o menos una cucharada, un pepino, miren es orgánico así que no lo he pelado, si el de ustedes no es, pélenlo ok, y y brócoli cortado así bien chiquito, vamos a mezclar, vamos a poner sal y pimienta, jugo de medio limón, este limón es grande. Y aceite de oliva. Prueben la sal, mmm, está deliciosa, miren qué bella esa ensalada, mmm, mmm, delicioso y tantas cosas buenas para la salud en un plato. Gracias por ver el vídeo, nos vemos pronto.